Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Toma Nota, el programa que tiene como objetivo brindarte información valiosa sobre el Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Mi nombre es Sofía Sandoval, soy estudiante del segundo año medio del Colegio Rebeca Matedillo y hoy nos encontramos junto a Rodrigo Lozano Ortiz. Él es encargado de llevar el deporte, el arte y la cultura a los establecimientos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien Sofía, ¿y tú? Bien, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les cuento que Rodrigo Lozano Ortiz es profesor de Educación Física y Salud, mención básica y media. Actualmente, coordinador de la subunidad de enriquecimiento curricular integral del Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Presidente de la Mesa Provincial de Educación Extraescolar de la provincia de Concepción desde el 2015. Cuenta con más de 15 años de experiencia en educación. Se desempeñó como coordinador extraescolar de la comuna de Concepción en el periodo 2013 a 2019. Es Manager en Olympics Sport Organizations por parte del Comité Olímpico de Chile y diplomado en Gestión y Liderazgo Intermedio Mineduc. Bueno Rodrigo, te voy a hacer unas par de preguntas y bueno, coméntanos sobre la importancia de la subunidad de enriquecimiento curricular integral. Bueno, pues bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos súper, súper alegres de poder estar compartiendo algunas de las cosas que hacemos como subunidad de enriquecimiento curricular integral. Y bueno, si tú me preguntas la importancia, yo creo que aquí se abarcan aspectos que muchas veces la educación formal no nos alcanzan a visualizar. De hecho, la subunidad que me toca coordinar es la que visibiliza aspectos muy positivos del servicio, en cómo nos preocupamos de poder atender necesidades que tienen nuestros niños y niñas en el territorio, que muchas veces en el currículum no se alcanza a pasar, ¿verdad? Y a través de nuestras actividades y lineamientos podemos lograr llegar a más niños con actividades que también les motivan mucho para poder asistir al colegio. Claro. Y bueno, ¿cuáles son las principales actividades que organizan para los estudiantes durante el año? Mira, nosotros nos basamos primeramente en el cumplimiento del decreto 290 del Ministerio de Educación. El decreto 290 del Ministerio de Educación habla de las cinco áreas de educación extraescolar. Y estas áreas son súper amigables para los estudiantes. Me refiero a lo que es el deporte, la recreación, la ciencia del medio ambiente, el arte, la cultura, el patrimonio, la educación cívica, entre otras. Por lo tanto, en esas áreas nosotros nos enfocamos y visualizamos ejecución de múltiples actividades a nivel territorial, como también propiciamos a que esto también ocurra en cada establecimiento educacional. Es importante también porque nos permite trabajar los sellos del servicio local. Tú sabes que los sellos para nosotros como Andalía Sur son muy importantes como identidad de nuestro territorio. Por lo tanto, al trabajarlos, nos permite tener una herramienta a través de enriquecimiento curricular para poder ejecutar esto también. Y visibilizar lo que se hace también en el territorio Andalía Sur. Claro. Bueno, ¿en qué se han basado como unidad para generar la oferta extra programática que ofrece el territorio de Andalía Sur? Mira, cuando partió el servicio local el 1 de enero del año 2020, nuestro primer objetivo fue el poder hacer un levantamiento de información y datos que nos permitieran planificar nuestro trabajo en el futuro. Y cómo lo hicimos? A través de diferentes herramientas que aplicamos en el territorio. Y una de ellas fue directamente trabajada con los estudiantes. Estudiantes como tú. De hecho, fue una encuesta de gustos e intereses que les compartimos y donde todos los estudiantes que respondieron nos dieron luces de cuáles eran las actividades que más les gustaría participar en el territorio y también cuál era la necesidad interna de cada uno de ellos en sus propios establecimientos. Qué forma tan increíble de poder ver la opinión de los demás estudiantes. Lo que pasa es que como Servicio Local de Educación Pública administramos educación de nuestros niños y niñas y es impensado poder planificar actividades de este tipo como lo que nos corresponde a nosotros sin tomar la opinión de los principales beneficiarios que son nuestros alumnos. Claro. ¿Y con qué entidades público-privadas se vinculan y generan convenios o alianzas para el desarrollo de estas actividades? Bueno, son muchas. La verdad que trabajamos con diferentes ministerios. El Ministerio del Mincap, el Ministerio del Deporte, el Desarrollo Social también, el IND como el brazo que ejecuta, ¿verdad?, por parte del Ministerio del Deporte y que allí nosotros realizamos muchos eventos deportivos también para nuestros niños y niñas y de hecho creo que tú has participado en alguno de ellos, así que debes acordarte. Y también con diferentes universidades, entidades culturales, artísticas, ¿verdad?, centros culturales que nos permiten entregar una oferta y parrilla educativa o artística también durante todo el año de manera transversal para todos nuestros niños y niñas del territorio. Claro. Bueno, ¿y nos podrías mencionar alguna actividad importante que hayan destacado harto los estudiantes? Bueno, creo que algunas de las más valoradas están, como te mencionaba, los campeonatos deportivos que movilizan a miles de estudiantes durante el año. Otra que marca un hito importante y que es parte de los sellos del servicio son el Festival de la Voz Escolar que organizamos siempre año a año y las muestras de cueca y de danza. Creo que han sido eventos que muestran diferentes aristas artísticas de nuestros niños y niñas y con una adhesión súper, pero súper masiva. La verdad es que para nosotros es súper enriquecedor cuando vemos la sonrisa de un estudiante después de haber participado en las actividades que nosotros estamos fomentando, no sólo por la participación en sí, sino también por el ámbito valórico, ¿verdad?, que le entrega a nuestros niños y niñas el participar de este tipo de iniciativas. Y que estés tú acá, yo creo que es prueba de eso también, porque tú has participado activamente desde que eras muy pequeñita en este tipo de actividades. Entonces, también hoy día estás teniendo la oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades que sin duda te van a llevar muy lejos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo por compartirnos como esta información tan importante y las actividades que se realizan en Andalian Sur. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como equipo de enriquecimiento curricular es súper importante poder también tener esta plataforma en donde les queremos hacer una invitación. La verdad que son múltiples las actividades que se desarrollan durante el año y que bajan a través de la red extraescolar. Por lo tanto, si quieres participar en alguna de ellas, comunícate directamente con tu coordinadora extraescolar o tu propio director de establecimiento y las puertas abiertas para tu desarrollo integral están abiertas en Andalian Sur a través de nuestra subunidad. Gracias Rodrigo por acompañarnos. Y no se olviden ustedes de vernos en los siguientes episodios, suscribirte a nuestro canal de YouTube Andalian Sur TV y activar la campanita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Facebook, Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur, Instagram como Andalian Sur y ex Twitter como arroba edu barra baja Andalian. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!